Hola a todos, soy Dompech Y esto es Assassin's Creed Wuuu, saltaco Assassin's Creed Syndicate Y bueno, que ropajes te llevo puesto señores Alguien ha jugado al Assassin's Creed la hermandad Porque si no, no le sonará Pues si, la verdad es que he pillado este atuendo La verdad es que bastante moloncio, me mola bastante Me recuerda a aquellos viejos tiempos Círculo, vale, para hacer parkour, me lo pone ahí, genial Y seguimos bajando Madre mía, chaval, que bajada, que bajada Pues bueno, que es lo que vamos a hacer Epa, que me ve por otro lado Que es lo que vamos a hacer, pues nada Hemos quedado aquí con nuestra hermana Aquí está Y secuencia número 3, ya sabéis, vídeo 3 Pues secuencia 3 Averline, suponemos Nivel sugerido 2, que lo poseemos Y recompensa, pues un poquillo de dinero Y un poquillo también de experiencia Pues bueno, pues perfecto No veo al señor Averline Bueno, lo intentamos ¿Será la señora esta? Creo que sí, ¿eh? Es imposible que tenga información Sobre el distinguido caballero del que hablan ¿Qué es esto? Por Dios, ¿es que quiere meter la pata? ¿Y? Sargento Averline, a su servicio Madre mía Estos deben de ser los gemelos que mencionó Green Vaya, esperaba que fuera un policía Y por mi parte esperaba Que fuera discreto Henry Green dijo que nos ayudaría A pasar desapercibidos Así lo vamos a hacer Les daré nombres de miembros De bandas criminales Y los traerán hasta mí Con discreción Seremos discretos como una ancianita Como una ancianita que se parece mucho Pues nada, hasta luego Supuestamente nos habrá dado algo Bueno, ya está, ¿en serio? Vale, genial Llega a terreno elevado Vale, pues vamos a ello entonces Terreno elevado Pues nada Casa recompensa Secuestra a blanco del recuerdo Tal, tal, vale Pues a ver si lo hacemos Secuestrar Cuando pases inadvertido Por detrás de un enemigo Pulsa círculo Para secuestrarlo Mueve espacio L Cerca de los enemigos Para reducir tu radio de detección Moverte rápido Usando R2 Hará que los enemigos Te detecten más fácilmente Pulsa círculo Para meter A un rehén Dentro de un carruaje Cerrado Genial Mola, ¿eh? Esto Esto me mola Esto me mola Pues nada Vamos a ver Que tal lo hacemos Vale, de momento Vamos a ver La vista de Águila Y como vemos Como vemos Se nos está escapando Eso parece Pero bueno Para ello Podemos perseguirlo Y es lo que vamos a hacer A por él Madre mía Madre mía No voy a estar lejos Madre mía También los altos La verdad es que siempre me sorprenden Madre mía El gran dujon Señor No tiene que pasar Por donde está la gente Si A ver Campeón Ahí está Vale Perfecto Noqueado Y lo recogemos Ahora supongo Vale Por lo menos Lo hemos noqueado No hemos hecho Lo que nos decían Que era pasar O sea Estar por detrás Suyo y demás Pero No No ha sido posible Tenemos que entregarlo Vale Pues aquí sí que lo podemos Ahí está Esconder el cuerpo Ahora sí que sí Perfecto Madre mía Ha costado encontrarlo Ha costado encontrarlo Pues nada Vámonos La chica esta Se va a montar con nosotros No, no Pues aparta Entonces Perfecto Supongo que podría hacer Algunos cambios de interfaz Supongo De interfaz Y nada Simplemente eso Así que Venga Vamos Por cierto En el capítulo anterior Encontré un bug Bastante guay No está Teletransportándose O corriendo muy rápido La verdad es que no No sé cómo Describirlo Y aquí ha habido Como otra especie de bug ¿No? Como que el carro Bajaba Pero bueno Casa recompensa Completado Desafío Trae al blanco Con vida Genial Y ya está Continuar Continuar Muy bien Pues We Chepel Casa recompensas Completado Ahora hay una segunda misión Que sería esta Juego de niños Secuencia 3 también Que pertenece Así que nada Vamos para allá A ver A ver A ver Me estás tocando Un poco El pene Bien Protege al civil Ojo 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 Protegiendo al civil Claro que sí ¿Eh? Has visto ¿No? Cómo te protejo Cómo te protejo Señor Vale Aquí por cierto Podemos comprar Vamos a ver Qué podemos comprar Creo que lo más interesante Aquí como veis Es los mapas del tesoro Lo demás no lo recomiendo Puesto que con robar Ya lo consigues Así que no lo recomiendo Por otra parte Wechepel O como se llame Lo voy a comprar Puesto que así Tendré algunos tesoros ¿No? A ver A ver A ver Mapita 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 Y ahí está Sí señor ¿No? Vemos cofre Vemos más cofre Pues bueno Yo ya Cuando O sea Ahora mismo no ¿No? Pero joder Es que fijaos Todos los cofres Que se nos han puesto ¿Eh? Madre mía Chaval Aquí consigo Lo que he invertido Seguro 100% Así que nada De todas formas Nosotros vamos a ir Al objetivo Porque por ejemplo Este cofre No lo habría visto Casi seguro Y además lo abrimos Bastante rápido ¿Eh? Fijaos 800 me han dado O sea Prácticamente Con dos cofres Ya ganas Lo que has invertido ¿No? Aquí está nuestro objetivo Sí señor Juego de niños Secuencia 3 Pues vamos allá Las canicas No ¿Qué cojones Está jugando? Clara Odea ¿Qué tal que le robaron? Que utilizan Que utilizan a los niños Casi como única mano de obra Esos niños Trabajan durante horas Por un sueldo mísero Y no se les permite Abandonar las instalaciones Sufren muchísimo Necesito que lo salven ¿Ese es el favor? A cambio Les daremos información Se nota que a usted Le hace falta Llego tarde A una cita ¿Qué me dicen? Ah Una cita De acuerdo Qué asco Joder Menos mal que llevo guante Mira La niña se limpia en el niño No sé si lo habéis notado Pero bueno En fin Estamos otra vez Con el señorito este Que no sé muy bien Como Uh He ganado un punto de habilidad Pues vamos a verlo ¿Por qué no? Claro que sí Por cierto Es en opciones Vale Espérate Tengo que quitar esto Y abrir opciones Abrir Ahí está Registro de progreso Habilidades Y tenemos una nueva Para pillar Pues Invencible Aumenta el margen de tiempo Antes de perder O Homicida Que también podemos No sé Reservar Estos puntos Para pillar Cualquier otro De la otra rama Puesto que de la otra rama Como veis O del otro nivel Ya son Se gastan De dos en dos Así que Como veis Son dos veces Este cero Este cuatro Ya madre mía Hay que pensar En que hay que gastar El dinero Ojo al dato Ojo al dato Este ya lo tenemos Secuestro Vale Vale Genial Que rápido Y este otro Intimidación Los enemigos secuestrados Ya no intentarán escapar Pues este mola La verdad Pero bueno De momento No sé En que lo voy a gastar La verdad No tengo ni idea En que lo voy a gastar Así que Pasemos de ello Bien Ahora Que tenemos que hacer Pues tenemos que Liberar a los niños Como no hemos enterado Bien Aquí Pues nada Vámonos para allá Y a correr Vale 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 Estamos ya cerca Estamos ya muy 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 cerquita Aquí está He estado a punto de pillarme Ha estado a punto de pillarme Y la pregunta es ¿Por dónde vamos? Vamos a ir por arriba De momento A ver qué es lo que hacemos Aunque por aquí A ver Por aquí hay un Un tesorillo o algo No, no Vale Pues será Será la otra Parte de la pared ¿No? Bien Pues de momento Vamos por aquí arriba A ver si hay más zonas Por aquí vemos una zona Genial Del tirón Y madre mía En que chulada En que chulada Mata al capataz Perfecto Y no actives la alarma Vale Importante Ahí vemos peña Y aquí vemos más peña R3 Identificar Líder Ventaja Los líderes son personajes importantes en cualquier zona Y son más fuertes que el resto de los enemigos Si los matas sigilosamente Asustarás a los enemigos cercanos Y huirán de la zona Estrategia Asesina sigilosamente al líder de la zona Para propagar el miedo entre los enemigos cercanos Lo que ya nos ha dicho un poquito antes Pero bueno La pregunta es ¿Cómo los puedo eliminar? ¿Lo puedo eliminar de una forma que sea en plan con el cuchillo o algo? O sea Arrojadizo Es que no lo sé Y esta es la pistola Así que como que no me mola Bien De momento No voy a probar mucho Lo que voy a hacer es Me cago en todo ¿Quién me ha visto? Vale Me han visto por abajo tío Vale Tengo que estar más atento Colega Y por aquí tenemos a uno Vale Este tío va a pillar ahora Ahí está Va a pillar ahora mismo Perfecto Y ahora pues pillar a el otro Vamos un poquito más rápido Y perfecto Podíamos secuestrarlo Pero Me cago en todo ¿Cómo, cómo, cómo me has visto? A ver Pero si no sabes dónde estoy Ahí está Muerto No, no, no Todavía no ha muerto Ahora Ahora sí ha muerto He gastado todos los cuchillos ¿Sí? Madre mía No activen la alarma De momento Está eso conseguido Y vamos a saquear un poquito Sobre todo porque quiero mis cuchillos Devuélveme los cuchillos Hemos conseguido nada Genial Me mola Vale Continuamos Tenemos que liberar a los chavales eso Y liberar A otros que están ahí Vale Bueno Otros que están ahí no Que los tengo ya ahí al lado Así que Vamos a liberarlo Por cierto ¿Puedo saquear a este? ¿O no? No No puedo saquearlo Perfecto ¿Por qué? Porque por la habilidad que ya tenía Se saquea automáticamente Vale Uno liberado Y otro Venga, venga, venga Ahí está Pilla compañero De momento Estamos en plan sigilo Y sin ningún cuchillo Por aquí no hay más peña ¿No? Vale Tenemos aquí a uno debajo Y tenemos a otro ahí al lado Muy bien Pues ningún problema ¿No? Ningún problema ¡Vualá! Brujería Bien Tenemos un cuchillo Y podemos matar a ese Ven, ven, ven Campeón Podríamos secuestrarlo Como pone aquí Pero la verdad es que no No sé muy bien Para qué secuestrarlo Vale Me queda liberar a uno Pero Bien Pillamos Y liberamos Ya estoy aquí Ya estoy aquí Mola Y queda Me quedaba otro cofre Pues nada Liberación de niños Completado No activen la arma Y me dan más 100 de experiencia Así que merece la pena Y continuamos Y como vemos Perfecto Liberado el puesto Pues muy bien Ya tenemos Wichap Liberado completamente La región Así que genial La verdad Mola Y ojo esto Guerra de banda disponible Pues lo veremos Ahora ¿No? Si Vamos a ver La guerra de banda Que se produce Fijaos Todo el tesorillo Que tenemos por aquí Hay bastante Eso está genial Eso está muy Pero que muy bien Por otra parte Deberíamos pillar El que está aquí al lado ¿No? Así que lo voy a pillar En un momentillo Y vamos para El objetivo Aquí hay otro cofre Madre mía Si es que está Está esto repleto De cofres ¿Eh? Señores Y como veis Me dan Bastante dinerillo Algunas veces En 800 Vale Ya hemos llegado Al objetivo Que este es nuestro compañero Por cierto Y bueno Vamos a jugar Esta guerra de bandas Si Venga Vamos a ello O que lo controlaba Es una demanda De territorio En una lucha De bandas Él verá Toma Seguro que le daréis Un mejor uso Que yo ¿Qué es esto Un regalo De navidad Tranquilito ¿Eh? Traed aliados Traed aliados Vale Guay Vale Tutorial De equiparse Subir el nivel Tal tal Ociones Bla bla Muy bien Perfecto Habéis visto ¿No? Que crack Vale Pues tenemos Esto nuevo Aunque yo me compré Me compré Una que era esta Creo O esta No sé cuál me he comprado Pero bueno En fin Tenemos ahora Una nueva daga O algo así rara Kukri De marfil La verdad es que mola Aunque el bastón También mola Pero No sé qué hacer Si Venga Por qué no Cuchillito Venga Lo compramos Y ya está equipado ¿No? Si Ya está equipado Pues nada Fuera A ver Qué pasa Pues vamos a tener Un tren Vamos a ver Cómo es el combate También Tengo curiosidad Lo único Eso sí Muchos tiempos De carga Aunque sean Cortitos Demasiados Demasiados A la carga A la carga Toma Pilla 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 Y ahora Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer O debería hacer Bueno Este tío va a pillar ya Así te lo digo Y tú también Y tú también Campeón Venga 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 La verdad Es que Bastante fácil De momento El combate Tengo que Quitarle Algunas Facilidades También También lo digo Para que cueste Un poco más Tiene pinta De ser el El grandullón Este Uh Uh Pero Pero O sea Tenemos que perseguirlo ¿No? Vale Digo Ostras Chaval ¿Qué está pasando aquí? Triángulo Vale Perfecto Corre 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 Vale El triángulo Mierda La he cagado El triángulo Ya sé para qué Es para esquivar Vale Vamos a por este Epa Tú a dónde ibas Campeón Vámonos 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 Y Tú que Espera tu turno No hombre Que primero le voy a dar A este un poco de alegría Ahí está Para afuera Y a ti también Te voy a dar Un poco de alegría Venga Tú también para Fuera Creo que lo he esquivado No sé si lo he hecho bien Pero Creo que sí A ver campeón Tú serás muy grandullón Pero yo a ti te puedo Vamos Con los ojos Semi cerrados Semi Porque si no Si no No eh Si no tampoco soy tan grande Así que venga Vámonos 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 Venga 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 Chaval No tienes Ni 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 nada Ni una caída Venga Pues perfecto Queda ese Aunque este Al parecer Creo que este Es el El Raxford Queilo Como se llame Venga Venga Te dejo que contraataques Un poquito Porque es que si no No tienes nada contra mí Vámonos 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 Venga Vamos a Noquearlo un poco Uh Buena campeón Buena por un momento Por un momento Fijad las vistas Por cierto Que mola Epa Epa Chaval Epa Ahora si Ahora si que te esquivas Epa Caída Vale Derrotado Completo Y nada Pues genial Lol Y esto Wow Ya se lo que es En el canal secundario Subí un video Pillando Una región Es que no me acuerdo Tampoco como se llamaba Pero Ahí Encontrábamos Al señor este Que se iba en plan Batman para arriba Pues ese Es el artilugio Que hemos Así que si lo reparamos Creo que Estaría genial Fijaos Un loco templario Que loco ha muerto Whitechapel Ya no está en manos De los Blighters Os damos la oportunidad De uniros A nuestras filas Cualquiera contrario A Starric Y sus matones Será bienvenido Bueno Tampoco está mal Le regalamos un atuendo Bienvenidos a los Roots Nuestro protagonista Está un poco Motivado ¿Eh? ¿Qué pasa a esta? Tú no eres para nada Estirada Tú eres redonda Un placer Creía que iban a ascenderme Supongo que ya no tengo trabajo Trabaja con nosotros Oh Claro Solo me pagaban con los restos ¿Lo podríais mejorar? Un poquito Hombre Podríamos igualar la oferta Jeje Ah Entonces Os presento A Agnes Y a Berta Mujer y locomotora A vuestro servicio Estaré En el siguiente Vagón Una guarida en movimiento Es una idea Pues la verdad que sí Sí Todo ha salido Bastante bien Ahora Me gustaría Que nos centráramos en Jacob Esto es serio No pienso hacer nada Hasta que la arregle Conozco a alguien Que podría ayudarte Con eso No esperaba menos Green Vale No me diga Convencer el personaje El Jacob Pero bueno Habrá que soportarlo Un poquillo Vale Podemos hablar con esta Uh Bastón, espada Vale Tal, tal Y hablamos con ella ¿Para qué? ¿Para trasladarnos A otras zonas? ¿O algo? Ya sabes En esta ciudad Cualquier cantidad Para recoger los ingresos Para recoger los ingresos Y tanto Uh Esta es Vale Recoger ingresos 500 solo Mercado de medicamentos A ver Con el mapa de mejora de banda Compra la mejora Mercado de medicamentos ¿Y la compro dónde? Porque no lo sé La verdad De momento estamos aquí Y fijaos Las vías van por Bueno Por todo Londres Y qué más Inventario Habilidades No creo que sea habilidades ¿No? No Pero tenemos Seguimos con una Tienda en línea Mejoras de la banda Vale Mejoras de banda Guay Mola mogollón Infiltrado Mercado de medicamentos Ahora puedes comprar Medicinas en las tiendas Usa medicinas Durante el combate Para recuperar Vale Pues esto mola Lo podemos mejorar Y cómo se mejora esto O sea Me cuesta que Ah vale Me cuesta un poco de dinero Y de recursos Vale Pues lo mejoramos Ya que disponemos de ello Perfecto Y ahora habremos Desbloqueado todo esto Guay Eh Pues está Está maluncio esto Este también Pues este lo voy a pillar ya Fíjate lo que te digo Fíjate lo que te digo Porque eso de que me diga ahí Eh Los niños son mejores ladrones Y Te darán Los mejores botines Eso me mola Así que nada Ya lo hemos pillado Bueno Basta de charla Supongo que el señor Grin Te ha dicho que quiere Que conozcas a alguien Vale Y no podemos interactuar Con el Con la caja fuerte Vale Pues no podemos interactuar Con ella Muy bien Y aquí que Vale Ojo Ojo Secuencia 3 todavía Eh Libertad De prensa Madre mía Pues No sé yo que decir La verdad Es que las La secuencia 3 O sea Hay bastante ¿No? Pues no No lo sé No lo sé Cómo llamaré A los capítulos Si irán por secuencia O no Pero yo lo voy a dejar Ya aquí Puesto que Creo que llevamos Bastante tiempo Cercano a los 30 minutos O por ahí ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Eh Hemos pillado guanteletes De cuero Vamos Vamos a ver Lo que hemos pillado Obviamente Esto no lo haré siempre Simplemente Ahora Porque Para que lo veáis Y demás Y inventario Muy bien Aquí tenemos las diferentes armas Que de momento Tenemos esta Podemos comprar más Como por ejemplo Los grilletes de hierro Que es para pegar puñetazos Supongo Pero me mola más Armas Como estas ¿No? Bien Por otra parte Tenemos guanteletes De asesinos Que nos acaban de dar Esta Por lo tanto Tendremos más ataques Así que Nos lo equipamos Además mola ¿Eh? Por otra parte Tenemos cinturones Que he pillado yo Este creo No Este Este lo he pillado Pero claro Al tener Claro Primero tengo que tener El nivel Que no tengo Por otra parte También están los atuendos Que de momento tengo O sea Prefiero este Que este otro Porque este otro Está torroído Y no me mola Así que cuando ya Pille otras cosas Pues Vamos Cuando pueda Pillar el otro atuendo Para no ir siempre De De Ezio Pues yo no soy Ezio Yo soy un pringado Que se llama Eh John ¿No? O algo así En fin Ya no me acuerdo Ni del nombre Tenemos colores también En plan Para teñir Y demás Que bueno Mola Mola Aquí ahora mismo No se ve puesto Que estoy con un atuendo Que no se le puede Colorear Y bueno Armas de fuego También tenemos una muy guapa Que es esta Pero Me cuesta Creo que 20 puntos Y la verdad es que no No tengo ganas de gastarlo Sobre todo teniendo otras Como esta Esta otra Que está muy O sea Es muy guapa esta Pero claro Eso ya es nivel 8 Y nivel 7 Por lo tanto Todavía queda Todavía queda bastante En fin Como siempre Espero que os haya gustado La verdad es que Es lo que siempre intento Que os haya gustado Lo que Lo que subo Y nada Hasta más ver Adiós Gracias por ver el video.